Desafío Radio, vida para tu corazón El tiempo presente es el hoy, que en segundos se convertirá en historia Este es el momento de traer la historia a la actualidad En Desafío Radio, llegó la hora, con Teo Sánchez Eloy, hecho historia Eloy, hecho historia Llegó la hora Bueno, así es, otra emisión más, otra transmisión más aquí en Desafío Online Nuestro programa favorito en los jueves de las 10 de la mañana con Teo Sánchez Y bueno, hoy nos tiene una invitada y bueno, unas personas muy muy especiales Y llegadas a Desafío Online Y pues bueno, yo quiero darle el privilegio totalmente a Teo Que nos pueda presentar quién está aquí en la mesa de trabajo Adelante Teo Los llena uno de energía hermano Bueno, buenos días Yuseti, buenos días Gabi, buenos días Yossi Yossi haciendo su labor de Community Manager, eso está bien De medios Y bueno, sí, como decía Yuseti Muy felices de tener a una súper invitada Una mujer empresaria, emprendedora Con mucha historia Y que es Gabi Baptista Aterrizada el viernes desde Houston, Texas Y tenemos el privilegio de tenerla hoy a esta gran empresaria venezolana Con vida desde hace cuatro años y medio en Estados Unidos Entonces Gabi, bienvenida Muchas gracias por haber aceptado la invitación Y bienvenida Muchísimas gracias Teo Muchísimas gracias al equipo de producción A Yossi que anda allí pues en los controles técnicos Igualmente a Yossi Esteban Prado Quien me acompaña también hoy y está haciendo algo maravilloso Pues aquí en Colombia con Vibra Latina Sí, y gracias a ti es un honor para mí Teo Tu invitación y poder compartir con tu audiencia Y bueno, vamos, arranquemos Sí, arranquemos de una vez Bueno, no nos olvidemos de Yossi Que hazme una pequeña presentación Yossi Porque gracias a Yossi Esteban Así es Y todo lo que él maneja a nivel de medios y comunicación Y de su programa Es que tenemos a Gabi Baptista acá Entonces Yossi Contrólate Yo sí Hola, hola a todos Buenos días Gabi Buenos días Teo Buenos días a Yossi Y bueno, estamos muy contentos Yossi, Yossi Yossi, Yossi Yossi, Yossi Sin cortarte el nombre por favor Y bueno, muy contentos de estar acá en Bogotá Y bueno, pues la oportunidad de poder compartir Sobre todo lo que está realizando Gabi Bueno, como esto es el programa Y todo lo que tú estás realizando como emprendimiento Que eso le causa bastante impacto A Gabi, ¿no? Que por eso es que hay un relacionamiento bonito Claro, claro que sí Teo, bueno Aquí estamos haciendo en Bogotá Todo lo que tiene que ver con el emprendimiento Con Zona Joven Televisión Latinoamérica Un canal de televisión juvenil 100% para edades entre 18 a 30 años Jóvenes, adultos contemporáneos Y bueno, lo más importante Pero hay que subirle 18 a 30 Hermano, los griegos veían a los jóvenes hasta los 50 Entonces subalo a 50 Sí, a los 50 Lo importante es ser joven de espíritu Es lo más importante Y siempre se los digo A todos los jóvenes Y a las personas que nos ven mayores Que lo importante es lo que está dentro Y el espíritu joven Bueno, súper, Yoshi Bueno, gracias por habernos Hecho este contacto Y tener a Gabi Bueno, arranquemos Gabi Porque hay mucha historia Y el tiempo es cortito Entonces no sé cómo nos vas a resumir Y cómo es la historia de Gabi Baptista Bueno, Teo Gabi Baptista es una mujer que por supuesto Bueno, venezolana Venezolana, nacida en Caracas En la capital En la capital Pues comunicadora social Periodista Wow Y pues el camino Pues de Dios Fue insospechado Porque para mí Realmente fue toda una sorpresa Haberme graduado de comunicador Y haber comenzado Pues en la industria farmacéutica Sí, por ahí vi eso Bueno, yo decía Bueno, pero qué es esto Que tienen que ver los medicamentos Que tienen que ver Sí Y realmente fue toda una escuela, Teo Pero antes de eso Yo te voy a contar Desde niña Yo fui una niña muy curiosa Yo fui una niña Pues muy independiente Aunque soy hija única ¿Verdad? Fue una niña que de alguna manera Siempre tuvo como una claridad Que en qué era lo que yo quería ser Para dónde iba yo Por supuesto con la dirección De mis padres Porque por ser única hija Por supuesto La atención principal de ellos Fui yo Entonces Yo siempre conversé Imagínate Comencé a hablar A los nueve meses Imagínate Wow, súper Mis primeras palabras Y fluido, ¿no? Ya a los tres años Tenía una capacidad de conversación Increíble Y mis padres Pues no se lo creían Entonces Siempre fui una niña De alguna manera Que estaba pendiente De la televisión Emprendedora de chiquita Sí, mira De la televisión Era increíble Teo Cómo yo veía un programa De televisión Que se llamaba Sábado Sensacional En mi país Y eran los sábados Eran los sábados Y bendito Dios Mira, era así como que Para mí era lo máximo O sea, para mí las noticias Era lo máximo Para mí Las comiquitas Sí las disfrutaba Y los cómics Y todo esto Pero para mí Era lo más Lo más serio De la televisión O sea, a esa edad temprana Eso era lo que te impactaba Eso era lo que me encantaba Mirar en la televisión En lugar de las muñecas Barbie Y toda esta cuestión Era También había un poco De la Barbie Y todo eso Porque qué mujer No tuvo una Barbie Ay, no En la muñeca Y esto Pero para mí Los momentos Y la conexión real Era con la televisión Perfecto Entonces yo veía Estos presentadores Y estas escuelas De antes Vamos a revelar Mi edad Del 79 41 añitos Y estamos Pero no revela esa edad Gracias, gracias Teo No, nadie Se ve más cómica Sí, sí, sí Totalmente Entonces Teo, mira Esto fue de verdad Desde pequeña Una conexión Con esa magia De la televisión Con lo que Transmitía la televisión Con la Cómo era el presentador Qué decía Qué le daba paso Cómo movía sus manos Cómo Cómo modulaba su voz Cómo era la cadencia Todo eso Yo no lo sabía ¿Verdad? Era una niña Pero me estaba alimentando De todo eso Y veía a los políticos Hablar Me llamaba mucho La atención La parte política Cuando un presidente De mi país hablaba Siempre me quedaba atenta Y de alguna manera Eso me enseñó Vocabulario Entonces Un amplio vocabulario Pues porque Qué niño a los tres años Va a estar viendo noticias O qué va a estar viendo De pronto La parte política ¿Verdad? O sea Eso es como muy extraño ¿Verdad? Muy, muy, muy Es que Mientras que al lado Me estoy imaginando Una niña de tres años Ahí viendo A Maduro Bueno Sí Bueno Maduro no Porque realmente Pero bueno Fíjate que esto A mí me hizo Pues mis comiquitas Por ejemplo Mafalda Ya sabemos Quién es Mafalda Aguda y ácida Correcto Correcto También Snoopy La profesora Snoopy La académica ¿No? Entonces yo Bueno Todo eso Yo crecí con todo eso ¿Verdad? Y con una abuela Con un papá Con una madre Que me enseñó Lo más bello De la cultura ¿Verdad? Una mujer súper Súper culta Preparada Una mujer Que tiene una educación Increíble Que tiene unos valores Increíbles Y eso Yo crecí con eso Con esa escuela De mamá Tan fuerte Ahí me ha saltado Porque a uno Lo deja así Cuando uno se expresa De esa forma De su madre Es impactante ¿No? Es porque Uno reconoce Y entiende Su origen Háblanos un poco De tu madre Bueno Mi madre se llama Alexia Alexia es un hombre Originado Pues de De Alemania Es original de Alemania Es un río Y pues por ahí Entonces yo no sé Qué libro Vio mi abuela Leyó Y se inspiró Y le puso Alexia Pero en ese tiempo Pues mi familia Es católica O nuestras raíces Son católicas Yo soy cristiana Pero pues Mi abuela era católica Y en ese tiempo Pues tenía que Sí o sí O tener un María O un Carmen O algo que identificara Como esa parte religiosa ¿No? Entonces Y eran normalmente Nombres compuestos Más el María Antes o después Antes o después Sí Entonces Los nombres de las vírgenes O qué sé yo Entonces Todo esto ¿Verdad? Compone su nombre Carmen Alexia Sí No se escapó Sí, no se escapó Alexia muy lindo Y muy alemán Pero bueno Ryan Steven Sí, sí, sí Entonces pues Igual yo Igual yo Pues yo Mi nombre es Gaby Mi nombre artístico Es Gaby Baptista Es mi firma Es con lo que yo Me he identificado Sí Pero en realidad Yo soy María Gabriela Entonces yo tampoco Me escapé Teo ¿Qué te parece? No bien No, la tradición La tradición ¿Qué más? María Gabriela Sí, entonces Mira, mi madre Es una mujer clásica Con un gusto impecable Mira, de verdad Ella se desayuna Almuerza y cena Con su espíritu También en Dios Aunque es católica Con su espíritu en Dios Es una mujer Que ha tenido un recorrido Y una educación Muy ortodoxa Entonces O sea, fue educación En colegios católicos En colegios católicos De monja Estuvo internada En colegios de monja Sí, entonces Su educación fue muy Muy estricta Pero a la vez Si vemos todo el lado positivo De la situación Ella leía mucho Lee mucho O sea, ella te puede leer Un libro en dos días Por Dios O sea, una cosa gigante Increíble Por ahí, ¿no? Entonces Ella también fue baletista De ballet Durante muchos años De su vida Clásico De hecho Se ganó una beca Y se la iban a llevar A Francia Pero pues Mi abuela no quiso Mi abuela dijo No, tú eres mujer Eres mi única hija mujer Y yo quiero que tú Tengas tus hijos O sea, que tengas Que seas madre La enfocó más En ese lado La enfocó más En ese lado Y de alguna manera Mi madre pues Lo hizo Lo hizo Lo hizo por obediencia A su mamá Pues porque A los años Hemos tenido conversaciones Como que ¿Qué tal si hubieses sido Esa bailarina de ballet Que tú querías ser? ¿Verdad? Y pues ella A esta edad Pues ya su cuerpo Es distinto Ya tiene 83 años Recién cumplido Ahora el 7 de abril Lo acaba de cumplir Y ya su cuerpo Es distinto Pero todavía ves La delicadeza Con que ella hace las cosas Y hasta hace unos años Pues la flexibilidad De su cuerpo Era increíble Entonces tú ves La disciplina Sus piernas Torneadas Porque eran 8 horas Así como nosotros Pasamos 8 horas De pronto Trabajando Así realmente pues Pasaba ella 8 horas Entrenando Entonces Imagínate eso ¿No? No es que Me lo imagino Porque no sé Yo me imagino Que tú la habrás visto Yo vi una película Que me impactó mucho Que fui Bill Elliot Sí Billy Elliot Hijo de madre O sea eso Uno ve la historia De eso Y a mí me impactó Porque pues A mí me gusta el ballet Pero es chistoso Yo traté de ser Bailador de ballet En las clases de teatro Cuando estudiaba secundaria Y no 10 mujeres Y 2 hombres Entonces nosotros Nos Se salieron Nos salimos Claro Pero cuando yo veo Esa película Jamás pensé Y ahí cuando la vi Me di cuenta No yo no hubiera servido Para bailarín Porque la disciplina Lo que tú dices Es muchísima Entonces me imagino A tu mamá Desde esa perspectiva De película Sí Y pues Estuvo ante un panel De extranjeros Personas que fueron En ese tiempo A Caracas ¿Qué año fue más o menos? Uy mira Mi mamá pues Estaba adolescente Tenía unos 15 años Ella es del año 38 Ponte tú Más o menos En los años 50 Aproximadamente Cuando era el boom Cuando era el boom Por supuesto Estaban las mejores bailarinas Rusas Y francesas Entonces ¿Qué pasa? Que todo esto Le dio una oportunidad A ella De conocer Más a fondo Esa parte artística Y lo traspoló A la casa Lo traspoló Al hogar Lo traspoló A muchas personas Dicen Bueno es que tú eres así Bueno es que yo soy así Porque es que mi madre Es así Entonces Yo me corregía la postura Me corregía la forma De vestir Todavía mi tono De voz la atormenta Un poco Porque yo tengo Una proyección de voz Desde chiquita Gigantesca Y ella todo el tiempo Baja la voz Baja la voz Y yo mami no puedo Te lo juro Yo hago todo Mi mejor refuerzo Pero a mí es lo contrario La gente se pone ronca Cuando habla alto Yo me pongo ronca Cuando hablo bajito Entonces no puedo Es como mucho Entonces ella Ella pues bueno Ya que hablas de impecable Disculpa Te interrumpo Porque es que cuando Estuve viendo todo lo que Siempre andan muy bien puesta O sea súper elegante Entonces yo dije No hasta en la casa Andan súper elegante Entonces yo dije Wow Entonces Ahora sí entiendo El por qué Porque si eso fue Lo que transmitió Tu madre Pues súper Sí, todo el tiempo Ella podía verla Levantarse arreglada Y acostarse arreglada Y todo eso No tanto como maquillada ¿Verdad? Pero pues se perfumaba Y aún lo hace para dormir Entonces ella dice No es porque yo esté durmiendo Pues con mi esposo Sino simplemente porque es para mí Y eso es una educación Bien, bien, bien bonita Porque de alguna manera Te enseña lo que es la feminidad Lo que es el cuidado personal Lo que es no salir A cualquier A alguna parte importante Descuidado Eso Y vivió conmigo Me formó así Y después Eso es parte de mí O sea además de que está en mi ADN Es mi madre O sea eso está ahí En mi identidad además Y ha conformado Parte de mi vida Entonces es inevitable Ser una mujer clásica A veces me quieren cambiar La imagen Y yo Hasta en la pasarela Que vi un video Que me parece curioso Que Vi el video Que cuando uno va a entrenar Pasarela Y eso uno normalmente Es como muy fresco Y eso Impecable también Ahí cuando estabas con el Y ahí me pareció curioso Es bien Sí En mi caso Yo dije No es como psicorrígido Que a toda hora anda Pero ahora entiendo Que no es eso No es psicorrígida Sino es una tradición Que eso es bonito Sí Está en mí Vive en mí O sea no es nada No es nada nuevo Es algo que toda la vida Desde pequeña Lo hicieron así Lo hizo mi mamá ¿Verdad? Y lo fomentó mi padre Porque mi padre Era el proveedor económico De mi casa Entonces él traía Todas esas malacrianzas Le llamo yo De vestidos De cositas De moñitos Traía eso Entonces por supuesto Que eso fue una combinación Muy hermosa Hoy por hoy Tengo una personal stylist En los Estados Unidos Mi querida Marisol Bikini Besos mi hermosa Personal stylist Sí Ay bueno Esto es un término También nuevo Pero a mí no lo creas Yo siempre me vestí Yo y todo Lo sigo haciendo Pero Marisol ahora Pues ella Ella ha hecho un esfuerzo Increíble No en cambiarme Pero sí en mostrarme Que lo clásico Puede variar Dentro de lo clásico Hay matices Y que puedo De pronto romper un poco Esa parte Y poder igualmente Verme profesional Y sin mostrar mucho Porque no hay necesidad De mostrar nada Para realmente pues Lo único que hay que mostrar Es siento yo Y así siempre lo expreso A mis chicos A mis chicas A la gente que me sigue A mi audiencia Es la inteligencia La inteligencia El espíritu Y la convicción Realmente De quién eres Y para dónde vas Todo lo demás Eso es luz en el camino Dios en el medio Por supuesto Guiándote Y listo Y ya todo lo demás O sea tú entras a un lugar Y la gente dice Pero qué tienes tú O sea porque ella es así Y no entienden por qué Pero en realidad Es un compendio de cosas Por supuesto en el centro Dios y alrededor Todas esas cosas Maravillosas Que le doy gracias A Dios Porque las he vivido Lo bueno Lo malo Lo que a veces Me desagrada Y a veces Es lo que me pone Hiper feliz Pero bueno Ya hablamos de tu madre Y tocaste el tema De tu padre Porque también vi ahí Y tienes una Súper estrecha Relación con tu padre Pues tanto así Que él es el causante De que estés viviendo Allá en Estados Unidos Houston, Texas Y por allá Estuve viviendo Creo que es piloto Entonces esa mistura De bailarina Con piloto Imagínate Una buena fusión ¿No? Sí Bueno Mi padre Fue piloto de aviación Durante más Sí Más de 35 años Más de 35 años En Venezuela En Venezuela Y él me enseñó Las alas Él me enseñó A volar Y cuando digo A volar No es a volar Literal ¿No? Ah, ya me la imagino Ahí su me sé Súper impecable En un avión De copiloto Hubiese Mira que uno Es uno de mis sueños Si Dios me da La oportunidad De algún día Ser el copiloto De mi padre Así sea en un vuelo Voy a ser súper feliz Lo acompañé a muchos A muchos sitios Estuve en el medio Del copiloto Y del piloto Que era mi padre Y vi Y vi Y vi el mundo Desde arriba Súper Vi la grandeza De la creación De Dios Cuando tú ves Y te asomas Y tú dices Ya va Estoy Estoy en las nubes Estoy en el cielo Y ves Esas imágenes Tan impresionantes De tu país De otros países Tú Tú ves que eres Un granito chiquitito Pero a la vez Puedes hacer tantos cambios En esa tierra Entonces Claro Para mí Nunca hubo fronteras Nunca Para mí Para mí El espíritu mío Es libre Es un espíritu Que mi padre Me enseña Desde esa Desde la aviación Desde el montarme En un avión Y enseñarme Que no hay fronteras Porque en los cielos No hay fronteras Bueno Los hay Claro Está la torre de control Y te dicen Mire pase por aquí Si los hay Pero es decir Es más Es más bonito Es más Es más inspirado Es inspiracional O sea Tú Tú ves la vida De otra manera Y mi papá Y mi papá Es un hombre Muy trabajador Muy enfocado Es un hombre Que ha tenido Una constancia Que eso me la pasó También O sea Esa disciplina De que no es así Es súper Súper cuidadoso Con las cosas O sea Él tiene que salirle Todo muy bien Y si no le sale bien Pues lo desbarata Y lo vuelve a hacer Hasta que consigue La calidad Porque no es la perfección Sino la calidad Entonces Eso Eso también O sea Cuando Cuando yo veo Eso en mi casa Yo digo No es una competencia Es un legado O sea Yo tengo que dar calidad Porque mi padre Ha dado calidad Ha dado trabajo Ha dado empeño Ha dado constancia Y eso Inmediatamente O sea Me lo pasa En el día a día También Para mí era emocionante Verlo vestido de piloto Y con su chaqueta negra Y pues Sus insignias Y su gorra Que se la ponía En la barriguita A mi mamá Desde que yo estaba ahí En el vientre de mi madre Y Y Y la voz de él O sea Es irreconocible Mira que me pasó algo Teo Que quiero compartir Con toda la audiencia Claro Mira que me pasó algo Una vez Yo Me Pues tenía un vuelo Mérida-Caracas Mérida-Venezuela-Caracas En mi país Y estoy Sentada en el avión Y de pronto Ya mi papá No estaba en Venezuela Comienzo a sentir Que era mi papá El que estaba volando El avión Y yo digo Pero ¿Qué es esto? Y pues me dio un sentimiento Que hasta lloré Y yo dije Bueno Pero ¿Qué es esto? O sea Esto es como que mi padre Hubiese agarrado el avión Estuviera volando Lo que es esto? Y Y Y Y me causó tal impresión Que me quedé De última Deje que pasaran Todos los pasajeros Ya para Para desembarcar Y me quedé ahí Sentadita de última Y Le digo a la azafata ¿Me puedes decir algo? Eh ¿Será que puedo conocer Al capitán Que está piloteando El avión? Me dice Sí Eh ¿Y usted quién es? Yo le digo Pues Soy una hija de un piloto De hace muchos años Ya él no estaba pilotando Pero es que me dio curiosidad Algo Quisiera preguntarle Y él muy tímidamente Como que salió ¿No? De la cabina A ver qué es Y era un reclamo Y de pronto pues le digo Mire ¿Sabe qué? Usted me recordó A cuando mi papá Volaba en los aviones Y él me dice ¿Y quién es su papá? Yo le digo Pues mi papá Es Fidel Sánchez Me dijo Claro Si yo fui su copiloto Por más de 15 años Wow Mire A mí se me salieron Las lágrimas Y yo empecé Y llore Chille Y yo De verdad Y me dijo Sí, claro Y le dices Que saludos Cariños Que lo extraño mucho Y que gracias Por enseñarme El arte de volar Y el servicio Mire Yo me quedé así Como que Fue tan reflexivo Y tan profundo Que yo dije Guau Pude reconocer a mi padre Hasta en ese punto ¿No? O sea Porque fue algo Que me marcó O sea Positivamente El hecho de De acompañarlo Esos viajes Y pues Amo Amo los aviones Amo En los viajes Viajar No por el tema Solamente del gusto Sino De eso Que te enseña La cultura De otros países De bajarte De interactuar Con personas De otras De otras Culturas Entonces Para mí El migrar El migrar No es un tema Solamente de migrar Es una Es una situación Interna Es algo Que tú Tienes que Comer con eso Y conceptuarlo De otra manera Porque Si hay una tragedia En la migración Si la hay Si la hay Por supuesto Que la hay Porque tienes Arraigos Tienes cariños Tienes Cerencias Y no quieres Dejar nada De eso ¿Verdad? Pero al mismo tiempo Eso está en ti Eso vive en ti Y cuando quieras Puedes tomar un avión Y puedes regresar allí Es más Puedes cerrar los ojos Y puedes regresar allí Cuantas veces quieras Entonces Es un tema Pues un poco Filosófico Tal vez Pero Pero Yo siento Que Que estamos creados De hecho La naturaleza humana Es la migración Nadie se queda estático Por mucho tiempo En un lugar Y si lo hace Pues por lo menos A la playa va Teo A la playa va Bueno Acá en Bogotá No podemos ir a la playa Pero Bueno Un avióncito Y te vas para la costa No Súper ¿Por qué Tu papá Acaba en Estados Unidos? Mi papá Acaba en Estados Unidos Porque mira Que él toda la vida Soñó desde pequeño Con irse a Estados Unidos El sueño americano El sueño americano Mira lo que Te juro Lo que yo no soñé O sea Porque de verdad Nunca lo soñé Yo siempre dije No Porque yo amo El castellano Mi lengua Pues El trópico Yo soy más tropical Que una palmera Entonces Definitivamente Bueno Al vestir no mucho Al vestir no mucho Sí Pero a mí me encanta El sol Y el clima tropical Pues Y el arepita Y las cosas Y todo Entonces Yo no me veía En los Estados Unidos Más que Más que de pronto Estudiando Más que de pronto Haciendo algo temporal Pero mi papá Sí Mi papá siempre fue Un hombre muy visionario Y pues ya Yo estaba allá Tenía 21 años Cuando un día me llega Y me dice Ya tiene 30 años En Estados Unidos Y me dice Mira sabes qué Te pedí Y yo ¿Cómo? Yo Pero ¿Cómo que me pediste? Sí Te pedí Entonces Bueno En cualquier momento Te va a salir Ya tú eres mayor de edad Y esto se va a tardar bastante Pero hija Pues a mí no me gusta Lo que yo estoy viendo En Venezuela Eso fue Te puedo decir Eso fue No sé Chávez tendría Un año En el poder apenas Y él pues claro Viviendo otra Otra perspectiva del mundo Porque ya sabemos Que allá en los Estados Unidos Pues ellos Ellos ven el mundo De otra manera Y tienen otro Alcance Las noticias Que nosotros no tenemos De nuestros propios países Es increíble Entonces él me dijo Mira sabes qué Me dijo Yo te pedí Entonces a mí me cayó Eso súper Súper de sorpresa Y hasta no muy bien Te confieso Te digo que Pues yo papá Pero pues yo tengo Una carrera acá Yo estoy trabajando acá Yo estoy súper bien acá O sea Cómo tú me vas a decir Que yo me voy a ir Entonces él me dice Pues te estoy dando Una oportunidad de vida Me dice Tú ves En su momento Si la tomas O la dejas Pues yo sigo Con el proceso Y así fue Entonces Pero decidió tu papá Sí decidido Él es así Entonces yo bueno Está bien Entonces él renunció Pues a todo esto De la aviación Y hace un vuelco Allá en Venezuela Allá en Venezuela Suelta todo Y dice ¿Sabes qué? Yo me quiero ir A los Estados Unidos Porque fue mi sueño Toda la vida Quiso hacer aviación acá Pero acá las cosas Bueno acá Perdón Allá en Estados Unidos Me ubico allá de repente Allá en Estados Unidos Y pues no le fue tan fácil Fíjate que Allí hubo un tema Pues también ya De que A partir de cierta edad Y ciertas condiciones físicas Ya las cosas también cambian Por supuesto Ya mi papá Era un hombre Era un hombre Ya más grande Más adulto Y eso hizo pues Que de alguna manera Él dijo Bueno ¿Qué más sé hacer yo? O sea Yo tengo muchos talentos Yo no solamente soy piloto Soy hijo De un De un O fui hijo De un hombre Se planteó él Que fue campesino Mis abuelos Mis abuelos eran campesinos Ah Sí Uno era de rubio Mi abuelo era de rubio Andinos los dos Y mi abuela Era de Mérida De Mérida Mérida Sí Entonces ellos eran campesinos Y ni siquiera sabían leer Ni escribir Pero eran muy trabajadores Entonces Cuando mi papá era pequeño Pues era Es una familia Muy humilde O sea Los orígenes de mi papá Fueron muy humildes Se fueron a la capital Y le dieron la oportunidad A mi papá Y a todos sus hermanos De estudiar Con trabajo Pero los 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 Y Y Y Y Comenzó así Desde cero Desde cero Y ya tiene Mira 17 años Con su empresa Excelente Y leer muy bien Porque todo eso Es remodelación De casas Al gringo No le gusta Remodelar Mucho Pero sí le gusta hacer Sí le gusta crear urbanizaciones nuevas Entonces todas esas cosas Fueron oportunidades para él Llega Lancaster, Pensilvania Que es un pueblo perdido Miren, si ustedes creen que en Estados Unidos No hay pueblo, hay pueblos Hay pueblos, allá de Yamiche Un montón de cosas Un frío tenaz, o sea de verdad que sí Muy al norte Entre Washington, New York Filadelfia Allí un centro turístico Nada, puro gringo, allí no había Nada, nadie que hablaba español Pero ahí Dios lo puso Y ahí Dios lo hizo crecer Entonces allí yo llegué Después de 11 años De petición y después de 11 años De que me desarrollé profesionalmente En la industria farmacéutica Luego en televisión y en radio Eso sigamos ahí en esa línea de tiempo Que se nos estaba olvidando Luego renuncié de la parte De la industria farmacéutica que me encantó Me enamoró, pues aprendí muchísimo De comunicación O sea, tú dices ¿Pero por qué? Bueno, porque tienes que aprender El arte pues de la persuasión En tu speech O sea, en tu discurso Tienes que adaptar un discurso Para que ese médico pues Te atienda Y recete Y te den la comisión Entonces, mira Eso es venta Eso es un arte Y después entonces Me ascienden a gerente regional De la mitad de mi país De occidente Y tuve 19 hombres a cargo ¿Hombres? Hombres, mucho mayores que yo Había una sola chica Mucho mayores que yo Yo fui muy rápido gerente Porque desde los 16 años Estoy trabajando porque quise Y pues, a ver Llegué a los 30 años Siendo gerente ¿Y cómo hiciste Para manejar Toda esa cantidad de hombres? Entendiendo Estamos hablando de Venezuela Que allá es un poquito El machismo Bueno, pues fíjate Teo Que al principio Fue muy difícil Te lo confieso Te hacían la guerra Fue muy difícil Por mi edad Porque era joven Tenía apenas 30 años Y ellos tenían 50 48 Entonces tenía más años Que yo en la industria farmacéutica Y fue así como que ¿Y ella quién? O sea, ¿Ella qué? ¿Qué viene a cacer? Y a decirnos Cómo hacer las cosas Y a mandarnos Sí, entonces De alguna manera Pues, gracias a Dios Mi formación como líder Estuvo de la mano De excelentes expertos Que me coacharon Me llevaron durante un año A una formación gerencial Entonces, ahí conocí Lo que era la parte corporativa La parte gerencial El manejo de equipos De alto rendimiento De desarrollo Y de manejo De logros Y objetivos De alcanzables ¿No? De planificación De disciplina De los equipos Y dije, mira ¿Sabes qué? Un día me puse a reflexionar Porque a veces Hacía llamadas Y oye Me evadían O hacían lo que querían Y yo decía Pero es que esto No se trata de mí Esto se trata de ellos Del equipo De sus hogares De sus bolsillos De lo que ellos Como persona Van a evolucionar Porque yo no me voy A quedar aquí Eso lo decía yo Porque ya sabía Que no me iba a quedar Yo no me voy a quedar Toda la vida aquí Yo me voy a ir A los Estados Unidos Y alguien va a ocupar Mi puesto de trabajo Entonces, ¿sabes lo que dice Teo? Me preparé más Que ellos Me preparé a nivel De conocimiento Muchísimo Y muchas veces Le decía Mira Déjame Déjame Y dame la oportunidad De hacer el trabajo Tuyo hoy Y tú Pues ponte hoy A un lado Y corrígeme Excelente Entonces Muy buena estrategia Lo empoderé Los empoderé Y entonces, claro Y sabes qué Que ellos comenzaron A bajar la tensión Y el estrés Y lógicamente Aprendí de ellos Y ellos aprendieron De mí Porque después En una reunión No me querían dejar Y me dijeron Gaby Una de las mejores jefes Que hemos tenido Porque también Nos enseñaste Nos enseñaste El cambio La flexibilidad La flexibilidad De los cambios Fue una época Muy terrible También para Para ese laboratorio Porque hubo muchos Cambios estratégicos A nivel interno Reestructuración Y eso no es fácil Porque los cambios Llevan a la gente A crisis Y afrontar las crisis Y afrontar los cambios Tuve que Pues lamentablemente Prescindir De servicios De varias personas De varios colaboradores Con el dolor De mi alma De verdad Porque eran amigos Además se convirtieron En un grupo de amigos Pero oye Teo Pues era una reestructuración Que no dependía Pues de mí Ya era pues Una directriz Una directriz De arriba Y pues también Aprendí Pues la fortaleza De tener que liquidar De tener que liquidar Un personal Y tener que entregarle Su cheque Y saber Y conocer a su familia Y saber que allí Y saber que allí Estaba implícito Muchas cosas De la existencia De esa persona Entonces Pero mira Yo de verdad Yo de verdad Allí pues hice Fue una escuela Para mí Muy muy fuerte ¿Cuánto duraste? ¿15 años? 11 11 años 11 en la industria farmacéutica En total Y ese es harto Muchísimo Muchísimo Eso es casi que más Que una carrera Es una carrera Son dos carreras Son dos carreras Sí Un doctorado Sí Entonces bueno Teo Ahí pues Hasta que ¿Sabes qué? Que fue así como Cuando tú te quieres jubilar Pero a muy corta edad Sí Yo dije ¿Sabes qué? Yo no hago más esto O sea Ya no sentía La llama de la pasión Ya pensé Que había llegado Como ya Como al tope Y yo La verdad Siempre Siempre amé La televisión Y la radio Y yo dije Me voy de nuevo A mis inicios O sea Yo no Ya aquí aprendí Algo importante Y hoy por hoy Se lo agradezco Porque son las habilidades Que tengo Para poder gerenciar Y llevar mi empresa En los Estados Unidos Entonces Esas fueron Una de las bases Fundamentales Y a la que le doy Muchísimas gracias Y ahora sí entiendo bien Por qué Por qué Tu empresa allá Y el éxito de tu empresa Y cómo te has formado Bueno y ahí llegas Y pasas a la parte De comunicaciones Allá en Venezuela Cómo está este proceso Sí Una oportunidad tremenda Rápidamente para pasar Allá a Texas Porque es que quiero Quieres entrar a Texas Claro allá quiero entrar Y a tu empresa Y lo que tú has hecho Como mujer Como empresa Y cuando conoces A tu esposo Te casas Todo esto Entonces Bueno Teo pues empieza Ese proceso En la radio Que se me da Pues porque me invitan Estoy haciendo un curso De coaching ontológico De programación Eurolingüística Estoy en estos estudios Y conozco a alguien Que me dice Gaby vamos a hacer Un emprendimiento Vamos a empezar A coachar empresas Y esto y lo otro Y vamos a la radio A promocionar Nuestro grupo de trabajo Y me siento en la radio Y qué crees Salí con trabajo Sí claro Sí sí No pero es que tiene Tiene los dones Y las habilidades Sí me dijeron No no mire Te vamos a dar un espacio De lunes a viernes Era súper retador Una hora diaria Después me la pasaron A dos horas Y ya luego entonces También mi mejor amigo En paz descanse Porque él murió Lamentablemente Pues falleció Juan Carlos Molina Y él pues me dice Mira te voy a presentar A alguien Yo no quería O sea quería backstage En televisión Quería como la parte De producción No quería estar Frente a las cámaras Me gusta más El enseñar Y el estar detrás De las cámaras Y mi amigo Me llevó engañada Teo me dijo Mira que te voy a presentar Un amigo y no sé qué Y el amigo era El dueño del canal Y el dueño del canal Me contrata Y me hace Comproductora Sky TV Allá en Mérida Entonces Por Tobarsat Por la cablera Tobarsat Y yo Wow Yo dije Dios mío Y ahora qué Pues echarle ganas Entonces Bueno vino una ola Muy bonita Echarle ganas Es muy mexicano ¿No? Sí Ah no Porque tengo pues Mis amigas mexicanas Ah listo Tengo una comunidad mexicana Estoy trabajando O sea Mi programa sale en TV Azteca Entonces bueno Realmente Teo Fue increíble Porque me conecté Realmente con mi pasión Volví allí Y de un día para otro Y de un día para otro Me dice mi papá Te salieron los papeles Y yo ¿Cómo? Estaba conociendo a mi esposo Éramos novios Recién noviecitos Y yo le digo a mi esposo Pues mira O nos vamos O qué hacemos Entonces él me dice Pues nos vamos Nos vamos Nos vamos Tan bello Puso en mi camino Los dos crecimos en Cristo Los dos somos cristianos Nuestra relación Nació en la iglesia cristiana Prácticamente De la mano de unos pastores maravillosos Y nos fuimos ya fundamentados En la palabra En la roca Pues que es Cristo Ya sabíamos De alguna manera Estábamos preparados ¿Verdad? Que uno nunca está preparado Del todo Porque siempre está aprendiendo Sí Pero teníamos las bases Más importantes Sobre todo el tema Del discernimiento ¿Verdad? De la De ese De ese apoyo Mutuo En los momentos difíciles Y eso nos ha hecho salir Para adelante Definitivamente Pues llegamos los dos A Estados Unidos Y estando en Estados Unidos Pues Disculpa ¿Cuánto duraste En todo ese proceso De los canales Y eso de medios Allá en Venezuela? Mira Quizás como dos años No fue mucho tiempo Ah, listo No fue mucho tiempo ¿Por qué? Porque Teo O sea En televisión y en radio O sea Freelance Por detrás Hacía muchas otras cosas Desde antes O sea Porque no me desvinculé Del todo ¿Verdad? O sea Aunque yo estaba en la industria Lo que sea Siempre escribía Siempre estaba En alguna revista Siempre hacía algo Pero En televisión y radio Pues eso Quizás Casi los dos años Si estamos hablando De qué época Es qué años Es que Quiero ver Si está 2014 2015 Ah O sea Marco Chávez Maduro Sí señor Sí señor De hecho Cerraron 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 la televisora Cerraron la televisora No sé No sé Como seis meses Después Que me fui De Venezuela La radio Sí se mantuvo Arturo Morales Un gran amigo También director De esa radio Maravillosa Que me dio la oportunidad Pues aguantó Hasta lo que pudo Luego la vendió Pues se retiró Y quedó en manos De otras personas Déjame hacerte ahí Una pregunta Que va conjunta Porque Entonces tú Desarrollas Toda tu parte Profesional Empresarial En la parte Farmacéutica Y entra en la parte Y todo eso es durante El imperio De Chávez Y Maduro Cómo Cómo tú vivías Esa parte Cómo estabas Viendo todo esto Que estaba ocurriendo En Venezuela En el marco Geopolítico Un paréntesis ahí Porque pues Es un tema Inevitable Y ponle cuidado Porque es que tú Como lo narras Y como nos has contado Todo Pues uno dice No Venezuela es maravillosa ¿Sí? Y no contar Ojo Eso también Lo pone uno A reflexionar Porque Dice Guau O sea Gaby no ha hablado Nada de eso Pero estoy hilando Y todo está ocurriendo En la época Expropiese Expropiese Entonces Cómo lo viviste Tú toda esa parte Empresarial Y los dos años Sí mira Sabes que En Venezuela El fenómeno Porque yo llamo Que es un fenómeno Realmente pues No voy a hablar De los venezolanos Voy a hablar Del latinoamericano En general Los latinoamericanos Estamos formados Para adaptarnos Porque hemos trabajado Siempre muy fuerte Desde pequeños Y tenemos eso Metido Es nuestro ADN Yo veo al colombiano Ahorita viniendo Para acá Teo Veo al colombiano En una bici En una bicicleta Con su saco Y está en una bicicleta Echándole ganas Para ir a su trabajo Entonces yo digo Eso es lo que me encanta Tempranito en la mañana Mira bien arregladito Corbatadito Y en su bici Porque va Y veo a las 5 de la mañana Que ya los Uber Y todos están 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 A mil Entonces esto es una característica Del latinoamericano ¿Qué pasó? Comenzamos a llevar El día a día Entonces El reto que se presentaba Escucha Reto que se presentaba En ese marco Geopolítico Reto que nosotros Nos adaptábamos Y tratábamos de superar Y resolver Resolver Porque había que ir Hacia adelante No nos podíamos quedar durmiendo Ni en la tragedia De lo que estaba pasando Pero al mismo tiempo Estábamos muy conscientes O un grupo de personas No sé si todas La verdad No creo Porque pues El país se dividió Pero Pero uy El abismo es profundo En la división del país Y ya desde ese momento Ya se notaban niños De pronto Ya que no estaban estudiando Niños que ya estaban Con Con De alguna manera Con mensajes Distorsionados Porque los militares Comenzaron A Bueno A transformar la historia En otra En otra historia Que Mis libros Historias Son muy diferentes Una historia A la historia Que van ahora Entonces A manipular A manipular todo Vino Los paros El paro De la Un paro En el 2000 En el 2002 Tremendo ¿Verdad? Que bueno Que marcó La vida de los empresarios Que marcó La vida De cada una De las personas Que vivíamos En Venezuela Pero para nosotros Era eso Era el reto Del día a día De continuar De seguir adelante De abrir camino De Siguieron las empresas Pero Las pymes La que le dice Pymes aquí Las pymes aquí Nosotros allá Pues le decíamos Pequeñas empresas Emprendedores Seguimos Seguimos adelante Pero bueno Comenzó a quebrarse Las cosas Obviamente Había un grupo De resistencia Y lo sigue habiendo Muy fuerte ¿Verdad? Pero nosotros Los que estábamos En el medio Cuando digo en el medio No es que no Seamos apolíticos O algo por el estilo Sino es la clase Trabajadora Teníamos en la mente La distracción Del trabajo Y digo distracción Porque ahora me doy cuenta Que si nos hubiésemos De pronto Puesto bien De acuerdo Y hubiésemos dicho Ya va Pero estamos trabajando Pero esto se nos va A volver sal y agua Mañana Esto va a ser un oasis Mañana Vamos a enfrentarnos Con todas las ganas A esto Y vamos a sacar Este hombre Que nos va a llevar En corto tiempo Una miseria Como bien Lo estamos evidenciando Hoy por hoy Entonces Creo que En ese aspecto Sirvió mucho Los cortes de luz Los cortes de agua El que no había De pronto Ay bueno Pues esta semana No llevo el papel toal Pero llega la próxima semana Eso no es normal Y yo quiero decirle A todo el mundo Si eso está pasando En su país Eso no es normal Usted tiene que tener Papel toal Todos los días En su casa En su despensa Ir a un supermercado Y encontrar Todos los víveres Si lo básico Exactamente No tiene que desaparecer Nada Por el contrario Si usted está En un país próspero Tiene que aumentar Las probabilidades De escogencias De productos Usted no puede En ningún momento Permitir Que se merme O que se le prive De algo Entonces Lamentablemente Pues eso comenzó A pasar Y nos dejamos Si nos dejamos Por un tiempo Que yo pienso Que en ese tiempo Si hubiésemos reaccionado Más Más fuerte Nos hubiese tejido La red tan impresionante Que está hoy En mi país Poco hablo De la parte política Porque soy una apasionada Y puedo realmente Quedarme aquí Como dos horas hablando Sí Y no llegamos a Texas Y no llegamos a Texas Entonces no Mi Teo Mira de verdad Te digo con todo Con todo cariño Ese tema Es un tema De nunca acabar Pero si te digo algo Mi pueblo ha sido Muy paciente Ha sido muy valiente Las personas Que se han quedado En la migración Hay de todo Teo Hay gente buena Y hay gente muy mala Y migró la gente buena Y migró la gente mala De mi país Y bueno Eso lo vemos Eso lo vemos Lo vemos en Colombia Lo vemos en Panamá Lo vemos en todas partes Yo salí hace mucho Ya O sea cuatro años y medio Parece mentira Pero es bastante Y no había la migración Que hay ahora Entonces de alguna manera Mi migración fue diferente No estoy viviendo La migración Y la tragedia del venezolano Que hoy por hoy La pasa terrible Que tú no saliste Por la situación Como están migrando todos Por una situación De necesidad Por una situación Compleja de persecución Y esto Sino porque ya había Un camino allanado Por parte de tu padre Y que tú ya tenías Claridad Que en algún momento Eso iba a pasar Iba a pasar Súper Entonces ahí ya Bueno entonces La bendición de los pastores Con novio a bordo Y toda la cuestión Y aterrizan en Houston, Texas Aterrizamos en Lancaster Primero En Lancaster Listo Y cómo comienza Ahí todo ese proceso Ay Teo Eso fue un impacto Para mí Sí Ahí hay una historia Del inglés Que eso me pareció Me pareció curioso Pero Pero también Fuertísimo En la forma En la forma Como tú Lo enfrentas Y la realidad La que sabes Que tienes que Seguir Entonces cuéntanos Ya sobre todo eso Sí mira Teo Gracias de verdad También como te digo Por la oportunidad De expresar estas cosas Que yo sé que muchas personas Cuando acabemos el programa Le van a quedar Y van a reflexionar A través de De las experiencias Siempre uno ministra ¿Verdad? A través de su De sus experiencias A otras personas Los que creen Y los que no creen Y los que no creen Así es Mira Dios Dios siempre me ha guiado Dios es mi director Excelente El CEO El presidente Es el guía Y él es mi padre Y es mi madre Celestial Entonces Y me coloca en Lancaster En un lugar Para mí Que yo La verdad Mira Te lo juro Nunca pensé llegar A un lugar Donde nadie Hablaba español Nadie O sea Es increíble Si usted quiere Aprender inglés Hermanos Váyanse A Lancaster Allá nadie Habla español Allá la comunidad Hispana es nula Es cero O sea No existe Estaba mi padre Como cinco personas más Mi esposo y yo Una cosa así Entonces Ah bueno Con tu esposo ¿Se casaron en Venezuela? No Nos casamos allá En Estados Unidos Porque yo soy La primera Que le dan La residencia Los papeles De la Green Card Entonces después Yo me casé Y lo pedí a él Entonces Bueno Teo ¿Qué pasó acá? Que yo llego Y yo como que Me doy cuenta Que yo nunca Me afané Ni me ocupé En aprender el inglés Fallo Error amigos Usted quiere ser Internacional Hacer negocios Prosperar Aprende inglés Yo estoy en esas Ay Teo Pues apréndalo Teo Porque este Nada Mira Y llego a un país De otras costumbres ¿Verdad? Pero muy multicultural O sea Estados Unidos O sea Tiene sus pro Tienes más pro Que contras En realidad ¿Verdad? Pero la verdad Es que mira Teo Pero llegué Sin nada de inglés Sin nada Sin nada O sea Yo pensaba Que sabía algo El de la secundaria Que no sirve para nada Que no sirve para nada Y mira que yo llego Y de pronto Pues me doy cuenta De que tengo que pedir Un café De que tengo que hacer mercado De que tengo que ir A los médicos Que me tengo que desenvolver En el día a día Y yo comienzo A tartamudear Y a trabarme Y a decir ¿Ahora qué? Entonces veía Mi esposo Gracias a Dios Habla el inglés Perfecto Lo habla Perfecto Y todo era Con él Una mujer Súper independiente Y de pronto Pum ¿No? O sea Agarrada Paniqueada Y yo le decía A mi esposo Me hablaban Y yo Los ojos que tengo O sea Se me triplicaron Y entonces Todo era un susto Un estrés Una cosa Eso me enfermó Teo Me enfermó físicamente Me empezó a dar Un estrés increíble Y me empezó a doler Todos los músculos Porque yo me la vivía así El frío era tenaz El inglés Las barreras No había una escuela De inglés Porque Éramos ocho Ocho Y ya unos sabían Hablar inglés Y los pocos Que se inscriban Eran tres Cuatro personas En un curso de inglés Y los cerraban Porque entonces No había gente Y los que eran gratuitos Pues el ABC O sea Lo que ya yo sabía Entonces Yo estaba como De manos bien atadas Llegué como inmigrante Mi esposo Estaba estudiando Porque se metió a estudiar Un máster En administración De empresas ¿Tu esposo qué es? Él es hotelero Ah listo Él es hotelero Y de la parte De restaurante Entonces Yo estaba en casa Por primera vez Estaba en casa Aterrada Sin saber Y que se nota Que a su Mercedes Le gusta hablar Entonces yo no me la imagino Allá No imagínese Teo No le dejaba ni hablar Imagínese allá Imagínese Yo allá sola Yo acumulaba Las horas de hablar O sea En serio Palabras Sí claro Mi esposo llegaba Y era Y mi esposo Y que Ok Y después ¿Cómo le fue? A los cinco minutos Qué pecado Pero sí Sí la verdad Y pues Pero ¿Sabes qué? Que un día desperté Un día desperté Y me dije Ya pasó Un tiempo Me vine Para Colombia Para Bogotá O sea Fue un tiempo Que tuve que salir De Estados Unidos Para volver a entrar Y recibir los papeles Y en ese tiempo Entonces Me vine para Bogotá Y aquí me hice Una actualización En Inalpress Que es El Instituto Nacional De Presentadores Que lo compone Patricia Polanco Yair Espitia Diva Yesurum Ah No sabía eso Sí Por acá tuvimos Una artista venezolana Karen Déjame hacerte un paréntesis Y también Para ir al espacio Yo hice un programa En su entonces Hace como Casi tres años Donde tuve Uno, dos, tres Cinco invitados Venezolanos Dos artistas Dos Dos medios de comunicación Modelos Y presentador Y los representantes Del PMU Ajá Del PMU Que era Francesca Howard Y bueno Y estuvimos hablando De todo eso Y la cuestión De cómo Ellos habían Aterrizado acá Entonces el comentario es ¿Cómo es que tú Llegas acá A eso que nos estás Comentando Y hagamos el comentario A ver Yusepe ¿Qué nos tiene? Yusepe Bueno Acá hay más comentarios Acá hay más comentarios La audiencia Se comenzó a reportar Aquí en nuestro envío Bueno Dice Jacqueline Lugo No sé si la conoces Claro Dice Wow Maravillosa Mi querida maestra Te queremos Hermosa Saludos desde Houston Texas Te amamos Gaby Amén Amén Por eso Tan grande Gaby Porque Dios Habita en tu corazón Dice Otra personita por acá Dice No sé si la conoces Luceris Luceris Pérez Fuentes Claro que sí Colombiana Mi Luceris Ahí ya De la casa En sus tierras Mi hermosa Perfecto Dice Hermosa Esta mujer Es un ejemplo De superación Qué bella mujer Esos son los comentarios De nuestro envío Excelente Es una excelente escritora La tienes que tener acá Ah bueno De verdad Me hacen el puente Y acá la sentamos Sí mira Increíble mujer también Bueno Ese es uno de los secretos También para poder Seguir adelante Rodearse de gente maravillosa Gente que cree en ti Y que además Tú también De alguna manera Pues puedes Puedes colaborar En sus vidas Pero disculpa Para que continúes Y ser más específico En la pregunta ¿Cómo te articulas O cómo conoces Esta institución Acá en Bogotá? Bueno fíjate Que yo tenía que salir Porque el protocolo En Estados Unidos Es bien extraño Tú para tener Tus papeles ¿Verdad? Tienes que hacer Una salida De Estados Unidos Y volver a entrar ¿Ok? Y esa entrada Es la definitiva Porque yo entro Primero como turista Y ya luego Tenía que entrar Con residencia Perfecto Entonces en ese tiempo Pues yo salgo Y yo dije Pues yo no voy a salir Y entrar así nomás Yo voy a hacer algo Super Yo no quería ir a Venezuela Es algo que yo siempre Me he guardado Por respeto A todas las personas Queridas y que amo Que están en mi país Mi familia Mis amigos Esos amigos Que ya no están allá Por cierto Ya casi nadie está Pero pues Yo no quería ir Porque yo me quería quedar Con ese recuerdo En mi mente De lo que fue mi país Excelente Y ya Y ya El deterioro Que me contaban Era tal Que Teo yo soy Yo soy muy sensible Yo parezco Yo parezco una roca ¿Verdad? Pero a nivel social Yo cuando veo pobreza Yo cuando veo Que la gente pasa hambre Eso me rompe el corazón Eso es como que Me jalan hacia abajo Eso es como que Yo no puedo Hacer nada O sea En mis manos No está Poder ayudar a todos ¿Verdad? Entonces Yo no quería Pasar por una calle Y encontrarme a gente Que estuviera Literalmente comiendo De la basura Como me habían comentado Yo no quería Llevarme eso En mi corazón Y aunque lo veía Por tele O sea Yo los veía ahí Yo creo que me los hubiese Llevado en fila A mi casa ¿Te entiendes? Entonces La verdad que yo sí Como no Quise quedarme Con eso en mi corazón Y me traje a mi madre A Colombia De vacaciones En ese diciembre Y yo dije Me voy a Colombia Me voy a Colombia Porque siempre Quise conocer Colombia Nunca había Venido a Colombia Solamente a Cúcuta Y era así Porque me iba a comprar ropa En esos buenos tiempos Donde Venezuela era otra Entonces A comprar ropa Y no sé qué Esto es lo otro Las botas de cuero Y todas las cosas Súper lindas Y pavas Entonces Pero Pero ya yo quería conocer Bogotá Porque A mí la parte cultural O sea Tú conoces Bogotá Hasta ese viaje Hasta ese viaje Y yo quería conocer La parte cultural La hermosura Mira El tono El tono de ustedes El acento de ustedes Me parece tan bello Y yo adopté un poco Ese acento Igualmente El acento mexicano Y venezolano Entonces bueno Ahí Pero la verdad Cuando yo llegué a Bogotá Yo sentí que yo llegué A mi hogar ¿Qué año fue? Eso fue en el año 2016 Súper Ah Hace dos años Hace dos años Cuatro años Cuatro años Entonces yo en el 2016 Llego acá Y digo Voy a hacer algo Antes allá en Lancaster Pues me metí en internet Y busqué ¿Qué hacer? Pues yo quiero Capacitarme Yo quiero renovarme Yo quiero De alguna manera Fortalecer Mis estudios Porque pues A ver Así como los médicos Uno que está en los medios De comunicación Todo el tiempo Uno tiene que estar Renovándose Actualizándose Surgen nuevas cosas Y yo dije Pues nada Bogotá Y me sale Pues sin alpress De tanto buscar Y yo digo Ah mira Diva Y aquí está Diva Y aquí está Patricia Polanco Que es de estas actrices Legendarias Y aquí está Jair Espitia Que es una institución O sea yo digo Dios mío Estos periodistas Y yo digo No yo tengo que ir allí Yo tengo que ir allí Yo tengo que conocerlos Y tal cual Fue una experiencia Y fueron mis mentores Y de verdad Mira Ha sido increíble Yo siempre los reconozco Los aplaudo Digo que mi escuela Más linda Fue aquí en Colombia En Bogotá ¿Cuánto duraste? Duré cinco meses Aquí en Bogotá Y no me quería ir Y no me quería ir Mi papá fue el que me dijo Mire ya Los papeles O sea Once años Tenaz O sea Yo sí está bien Está bien Está bien Entonces me fui Y yo le decía a mi esposo Mira aquí hay unos hoteles divinos Para trabajar Usted no se imagina Entonces Y hice amigos hermosísimos Como Josie Esteban Hice amigos increíbles De la vida De la vida Y ¿Sabes qué? Que yo volví a nacer en Cristo En Colombia En Bogotá Voy al lugar de su presencia Que es mi iglesia Hoy por hoy Aunque Lakewood Church Está allá en Houston Y está Joel Austin allá Que es un gran pastor Un hijo de Bueno un súper pastor allá Danilo Montero También que viene Cada cierto tiempo Al lugar de su presencia Y Dios hizo algo increíble Que es que Yo pues Me metí en internet Busqué Un apartamento Me acuerdo Chico Navarro Norte Ahí cerca Cerca de la 93 Muy bonito De la zona Muy lindo Y me alquiló Allí un apartamento Y yo digo Bueno mi estadía va a ser Pues una estadía Muy bonita Y tal y cual Y venía Mi mejor amigo De Venezuela Quien muere en esa época Y pues no llegó Muy lamentable Y pues eso me afectó mucho Pero al mismo tiempo Me empoderó Y comencé Este curso Esta capacitación Con estos maestros Que cada uno Con su estilo Porque cada uno Tiene un estilo diferente Y me refinaron muchísimo Y me llevaron A hoy por hoy Ese 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 porte En televisión Lo hacen ellos Conmigo Me forman ellos En esa institución Y de verdad Que fue un tiempo Maravilloso Donde yo caminaba Caminaba Literalmente Dios puso ese apartamento A diez minutos De la iglesia Y a diez minutos Del instituto Es decir Yo caminaba De un lado al otro Durante la semana Pero Pues Mi Así como Pablo O sea Mi Mi gran Espacio ¿Verdad? Ese espacio Ese encuentro Con Dios Ese desierto Lo viví yo acá En Bogotá Entonces Cuando yo empiezo A escuchar Esas 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 palabras De Andrés Corzon De Rocío Corzon De todo su equipo De esa iglesia Tan vibrante Yo inmediatamente Me conecté Con algo Que Se quedó En mi corazón Llevo En mi corazón Es increíble Como la vida A mí me cambió Espiritual Y por eso Yo digo Yo volví a nacer Ese Nuevo Ser Surge en Bogotá Entonces Para mí Cuando me dicen Gaby Es que tú Pareces más Colombiana Que venezolana Yo digo Si yo nací en Venezuela Amo mi país Le debo mucho A mi país Pero Mi espíritu Dios Me agarra Aquí en Colombia En Bogotá Y para mí Eso fue un nuevo nacer O sea Yo tengo mis doce Nacionalidades La de nacimiento Y la espiritual Acá Entonces Esto nunca lo he dicho Esto es una primicia Teo Esto nunca lo he dicho Al aire Esto nunca lo he dicho Al aire El por qué Yo Yo tengo tanto Apego Y tanto amor Por Colombia No es No es un amor Y eso no me lo había contado Yo sí Sí porque es que No lo sabe Ah también se está enterando Pero para primicia Ah bueno Gracias Entonces De verdad De verdad De verdad Que Que el amor Que yo le tengo A Colombia Es el mismo amor Que yo le tengo A Venezuela Es el mismo O sea Mi corazón Se dividió O sea Cuando digo Se dividió En las dos banderitas ¿No? Sí, sí Y late fuerte Mira cuando yo llegué Aquí a Bogotá Hace cuatro días Bueno hace cuatro no Ya desde el viernes pasado Y yo aterricé aquí Sentí paz de nuevo Y no porque no la tenga Si no es esa Es el Espíritu Santo Sí Que te dice bienvenida A tu hogar espiritual Entonces mis raíces espirituales Amén Están aquí Y para mí no es vacaciones Para mí no solamente Es negocios o trabajo O un encuentro familiar Para mí es Esa Es intimidad con Dios Sí Entonces Y yo sé que grandes cosas Ocurren aquí conmigo Porque estoy fundamentada En el Espíritu aquí Entonces Eso es algo que Que se O sea Colombia para mí Me vibra en mis venas En mi corazón Allá tengo una Una relación muy estrecha Con Con colombianos Amigos Como por ejemplo Lucerlis Jorge Mora Personas que bueno Se me escaparían La cantidad de nombres La cónsul De Houston Lucía Amalia Salgado La vicecónsul O sea Un grupo de personas Hermosas Trabajadoras Luchonas Como dicen En México Y un montón de cosas Que yo diría Que son como ese alimento Que me dicen Vuelve 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 a Colombia Y te juro que no Pensé en otro país Para venir a reencontrarme Con mi familia Que aquí ¿Y cuánto tiempo ¿Y cuánto tiempo vas a durar Acá en Colombia? Hasta el 3 de mayo Teo Hasta el 3 de mayo Sí señor Hasta el 3 de mayo Pero vea De Houston Y Bogotá Toca volver a Houston Porque es que Vibra Latina Vamos a Vibra Latina Tu padre y madre espiritual Sí señor Que te ha afirmado Que porque eso es bonito Y eso no se puede desconocer Eso es lo más bonito que hay Y entender de que estás acá Bueno Con tu madre Pasando vacaciones Toda esta cuestión Me formo Te formas Me regreso a Lancaster En Lancaster Vuelvo con otras ideas Sí Y con un Y con una llama En mi espíritu tremenda Y con una dirección de Dios Súper Súper Potente Ahí no habías creado nada De la empresa Que hoy en día es Listo No pero ya Ya lo traía Desde Colombia Ya lo había hecho En Boceto Desde Colombia Ya le tenía el nombre Porque entre mi Mejor amigo y yo Me inspiré acá Me voy para Lancaster Y le digo a mi esposo ¿Cuánto te falta Para terminar el máster? Y mi esposo Tan bello me dice Bueno mi amor Pues me falta como Uno Ocho meses Yo le dije Ok En ocho meses hablamos Y en ocho meses Así mismo Hablamos Y le dije Como tu papá Muy como tu papá Muy como mi papá Y le dije Pues en ocho meses hablamos Y tuvimos esa conversación Que nunca se me va a olvidar Que fue Yo no quiero esperar Otro año más Para tener esta misma conversación Mi amor Y es que yo me quiero ir De Lancaster Yo me quiero ir A un lugar Donde yo pueda impactar A mi gente Y Lancaster Es donde estaba tu papá Donde estaba mi papá Y todo el soporte Todo el soporte Tomar esa decisión No es fácil Era Era súper arriesgada Sí Desde todos los puntos de vista Porque todavía no estábamos No estábamos En plena cosecha Todavía no estábamos Era tiempo de recoger Sin embargo Pues Vimos que Que en esa conversación Que había dirección de Dios Porque ¿Y cómo estaba de inglés? Estaba un poquito mejor Un poquito mejor Ahí ya había superado Ciertas barreras Entonces Emocionales Sobre todo Entonces Yo le digo a mi esposo Mi amor Yo de verdad Me quiero ir Y yo pienso que Que Dios nos va a dar La dirección Excelente Y vamos a ponerlo en sus manos Que yo sé que va a aparecer Entonces Le salió Porque Dios es así Vuelvo allí Un trabajo a mi papá En Orlando Con un amigo Y el amigo Pues lo quería ver Porque imagínense El Lancaster Orlando Y que le arregle el techo De su casa Eso era nada más Para ver a mi papá Colega de mi papá Pilote Y le dice No, que Fidel Que vente para acá Para Orlando Y te traes a tu hija Y a tu yerno Y así lo hicimos Llegamos a Orlando Y pues yo dije No, aquí no es Y llegamos a Miami A visitar a mis tíos bellos A mi tío Nick Y a Cheo Bendiciones también Y tampoco me gustó Miami O sea, me gustó Para vacacionar Y qué sé yo Pasar un tiempo Nada Allá dicen la Colombia O la latina chiquita Sí, sí Y de verdad quería más Quería más Más hispanos Más multiculturalidad ¿No? Ay no, yo aquí no Aquí Pues yo no lo veía Como que era el sitio Entonces yo vuelvo Y me arrodillo Y le pido a Dios Y le digo Dios mío Dame la dirección Dame el discernimiento Para saber a dónde Ponme esa brújula En mi corazón Y que seas tú Que me pongas en el lugar Y mira Teo Como esos milagros de Dios Esas cosas celestiales Como tú Bien lo hablas Te lo voy a parafrasear Porque es tuyo Pues me llama Una muy buena amiga Rosy Rosy Albano Me llama Y me dice Gaby Venga acá Venga acá Houston Yo estoy acá Y Teo Financieramente Estábamos así Sí Limitados Y yo le digo a mi esposo Pues Houston Y mi esposo dice Gaby Estamos así O sea Houston es gasto Yo dije Mira Mi comadre Pues es mi comadre Sí, sí, sí Acá también utilizamos El término Ah, buenísimo Pues mi comadre Me dice Véngase que aquí Tiene una casa Véngase a mirar La ciudad una semana Y vamos a ver Qué pasa Gabriela Yo dije Esto no es casualidad Esto son cosas de Dios Porque yo se lo pedí Y esta es la confirmación Yo no se lo pedí Yo se lo pregunté Y esta es la confirmación Y pues me fui Entonces con mi esposo Nos fuimos los dos Por carretera Por camino Por toda la costa Hermosísima Además que me dio A mi esposo Y a mí la oportunidad De conocer toda la costa Llegamos a Houston Y tengo Lo que llegué a Houston Eso fue una paz Como la de Bogotá Yo dije Llegué a mi hogar Y llegué a mi hogar Fue que Imagínate Que estoy desde el 2019 Apenas En el 2019 Por ahí Por finales de abril Mayo Fundé Vibra Latina El LLC Que es una empresa Pre-pandemia 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 En el 2019 Con todo Con todas las Las cosas ¿Verdad? O sea Con todos los retos De un emprendedor Me di con mi querida Adriana González De la Cámara de Empresarios Latinos de Houston Con Ivette Aviles Con Irelis Con personas maravillosas De esa Cámara De Empresarios Latinos Que me formaron Para comprender La cultura De negocios En Estados Unidos Que es distinto A hacer un negocio La cultura De negocio La tienes que comprender Tienes que Desayunártela Almorzártela Y cenártela Y hacer la tarea Y de ser disciplinado Ir a todos los Workshops Que puedas En el mundo Para poder comprender Cómo se manejan Los negocios Y me orientaron Y pues se me comenzaron A abrir las puertas Una persona Me presentaba A la otra La otra experimentaba El voz a voz El voz a voz Experimentaba conmigo Una amena charla Una entrevista Inmediatamente Querían aparecer En el programa Querían que yo Lo entrevistaran Hoy por hoy Teo Te digo Me doy Me doy Tengo la bendición Y me doy el permiso De compartir Con la audiencia De que son pocas Las personas Que yo busco Para entrevistar Porque Ha sido una cadena ¿Verdad? Bendecida Una cadena Bendecida Porque proviene de Dios O sea Cosas Y son sorpresas Gratas O sea Y yo me he querido Como ir a otra De pronto Como en mi negocio Pues a otra ramo Otro De pronto Como un poquito Más jovial Pero es impresionante Cómo son No ¿Por qué siempre Entrevistas a presidentes A líderes A gente así? Eso no es como Muy aburrido Yo digo No Eso es fantástico Porque Ellos me están enseñando Aún más Y yo pienso Que estas son las personas Que tienen historias Historias de esfuerzo Historias Ocultas Que cuando las abren Y abren su corazón Están ministrando la vida A esos empresarios Emprendedores Como nosotros Que estamos iniciando Y queremos saber Cómo le hicieron Para llegar allí Ya que comentas eso Porque Ahí vi Todo el formato Vi el programa Que estuviste Transmitiendo Sobre la criptomoneda Y tuviste un invitado Muy especial Y toda esta cuestión Entonces bueno Para ir afirmando Entonces crea la empresa Vibra Latina Y que está enfocada A medios de comunicación Específicamente ¿Qué? Específicamente Emprendedores Sí O sea La audiencia Son emprendedores También entrevisto Emprendedores Pero como te digo Pues siempre Como que Por una u otra razón Comenzaron a entrar Presidentes Líderes CEO Sí Y yo dije Bueno ¿Cómo transformo esto? Porque O sea Mi punto inicial Siempre fue La educación Y empoderar A los emprendedores Entonces hice el match Inmediato Entonces Perfecto Ahorita Vibra Latina Se fundamentó O sea Porque fue una dirección De Dios Vuelvo y digo Porque él es mi CEO O sea Me presentó toda esta gente Y me dijo Ok Haz con esto Entonces yo dije Perfecto Entonces vamos a inspirar Vamos a motivar Y vamos a educar A la audiencia A que sí se puede hacer O sea Somos seres humanos El líder aquel Que está como presidente En el Houston Space Center O el CEO de Goya O la heredera de Ford Son personas grandiosas Que tienen historias igual Ya llegamos al punto Por fin Cuántos llevamos Que usted sabe Que siempre se me va el tiempo Y usted tiene Estas conversaciones Ay ya 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 tenemos que apretar Dos motores Pero lo bueno Viene al final Sí Entonces No Ya que tocas eso Porque yo vi el programa Yo dije Wow Acá Ford Goya Y que uno conoce Que son marcas Entonces ya que tocaste El tema Cómo fue todo ese proceso Porque Ojo Ahí sí se ve lo celestial Bueno ahí sí No en toda tu vida Se ve lo celestial Sino ahí Ver cómo Llegas 2019 Pre pandemia Sí Y en un marco Que esa cuestión de medios Allá en Houston, Texas Es bien devorador Sí Y ya que en tu programa Tienes patrocinadores Como Ford Y Goya Bueno Cómo fue todo este cuento Porque me imagino Que eso debe haber sido Muy Muy divino Sí Muy Mi primer patrocinador Fue Goya Goya Foods Goya Foods Es una gran empresa Mira Es increíble Yo le tengo un amor ¿Es de latinos o...? Es de latinos Sí O sea Bueno Sus raíces Españolas Sí Perfecto Son españoles Por Goya Por Goya Por Goya Sí señor Llegaron a los Estados Unidos Llegaron a Puerto Rico Llegaron a Estados Unidos Ellos tienen varias sedes En New Jersey En Houston Y son unas personas Tan extraordinarias Y tan bendecidas Y bendicen a otros A través de programas Espectaculares Como Goya Foods Yo los conozco a ellos Justamente en un evento Yo estoy con mis cámaras Apoyando a una colega mía Fueron Yo creo que fue como El segundo programa Que yo estaba grabando Con mis propios recursos Porque fue muy duro Al principio O sea Uno pues Para abrirse camino Es lo que uno tiene En la bolsa No es lo que uno Lo que le dan A nadie Nadie nos da nada Al principio ¿No? Entonces Pero pues yo fui Con mis camarógrafos En mi gran equipo De trabajo De Fragad Production También los amo Ellos Ellos fueron conmigo Con su cámara Y no sé qué Y toda la cosa Y yo fui con mi micrófono No pues recuerdo Que le puse Una calcomanía En un sticker De vibra latina Y yo bien arregladita Así toca comenzar ¿No? Sí, sí Ahí mismo Ahí ¿No? Y entonces estoy allí Y pues Estaban hablando De una receta de Goya Y yo fui a cubrir Ese evento De una colega mía Lizeth Díaz Ya yo conocí a Goya También por la cámara De empresarios latinos De Houston Y esas dos personas Por un lado Y por el otro Pues me encontraron Con la marca O sea Fue como el canal La cámara de empresarios latinos Con el vicepresidente Belio Y Lizeth Díaz Con Maite Wetzmann Quien es la PR de Goya Que es la Relacionista pública de Goya Entonces Esa noche Yo estaba ahí Con mis cámaras Y mi cosa Y de pronto Se acerca a Maite Y me comenta Hola Gaby Pues yo soy Maite De la marca Goya Y comenzamos a hablar Hablar Simplemente hablar Y entonces Ahí surgió Esa bendición Porque se dio cuenta Que En realidad Mi corazón Está dispuesto A ser un canal De apoyo Y de motivación Y de inspiración Para que las personas Vayan hacia adelante Y me encamina Por el lado De Goya Gives Goya Gives Es la parte social De Goya Es lo que Bueno Los donativos que hacen Es increíble A nivel latinoamericano Y me enamoré De la marca Me dieron la oportunidad De que ellos fueran Mis sponsors Les hago trabajo De reportajes Por supuesto Sobre esta línea De Goya Gives Y conozco muy bien A su presidente Mr. Bob Y a toda su directiva Y son personas Mr. Bob Es americano Es español Él es americano O sea Nació en los Estados Unidos Pero A ver Con corazón latino Con corazón latino Y ayuda A una cantidad De latinos Enorme En todas las cosas No solamente En su empresa Porque su empresa La mayoría Son hispanos Sino también A nivel de Latinoamérica Hace donativos Impresionantes De libras Y miles de libras Entonces Me enamoré de la marca Surge ese amor Y ahí están Ahí estamos Entonces Por supuesto Me lo gané también Con trabajo Porque yo pienso Que Dios Dios te pone las cosas Pero también Tú tienes que montarte Y tienes que hacer Ser diligente Ser diligente Y trabajar duro Y demostrar Tu profesionalismo Entonces Yo allí Definitivamente Lo di Y lo di todo Con amor Porque además Me apasionó El tema Del Coyac Entonces También me lo gané Y pienso Que eso es Hora de Dios Y obra De que nosotros Hacemos Y somos dirigentes Y como la heredera De Ford Eso fue otro Eso fue otro También Pero no puedo Dejar a Macy's Atrás Macy's también Macy's es una tienda Gigante por departamentos A nivel nacional Ah sí 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 me escapa Sí 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 Y gigantesca Macy's Y ella pues Esa es una marca También hermosísima Mire yo gastaba Un montón de dinero En ropa No te imaginas Y yo decía Dios mío Y cada vez que yo iba A una entrevista Yo me tenía que Colocar un saco Diferente Me tenía que colocar Algo distinto Y yo decía Guau Estoy gastando dinero acá Entonces Por una u otra razón Conozco a Marisol Bikini Mi personal stylist Y ella comienza Pues a vestirme Y yo a comprarle la ropa Y ella me dice Oye Gaby Tu show es muy bueno Me gusta Vamos a hablar Con la gente O sea Con la gente De Macy's Ella es trabajadora De Macy's A ver qué pasa Y pum Salió Entonces Así nomás Bueno Salió porque Obviamente Es que una cosa Trae la otra O sea Ya había un material Ya había un material Y ellos por supuesto O sea Como todo el proceso Les digo Les confieso No es fácil O sea Hay que enviar Tu programa Tu propuesta Pasar por devaluación No es así Emila Por eso te digo Es que es bueno Que hagas enfadiz En eso Porque cuando uno piensa Que uno ve ya Las cosas hechas Dice Ah no Pero vea Qué fácil Sí Pero cuando toca Ver el camino Para que eso Es complejo Difícil Liardo Entonces Es bueno Que hagas Énfasis En eso Mucho sacrificio Financiero Porque a todas Estas Como le digo Ya yo tenía Una sola marca Pero estar En televisión Es una de las cosas Más fuertes Que hay Porque cuando tú Eres productor Independiente Vibralatina Es producción Independiente Y yo quiero Que esto siempre Quede claro En todas partes O sea Yo salgo En TV Azteca ¿Verdad? Pero TV Azteca Es la plataforma Que yo De alguna manera Pues En la que Vibralatina Sale Se transmite Se difunde Pero Vibralatina Es independiente De su producción Completa Desde la parte De los camarógrafos Hasta la dirección Y la conducción Del programa Entonces De una u otra manera Siempre 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 Ha sido independiente Entonces ¿Qué pasa? Esos esfuerzos Fueron muchos Teo Fueron muchos Sacrificios Fueron noches Y mucha disciplina No es que yo me acostaba Con las pestañas puestas Y Ay que linda Y vamos y reporte Y puro Puro físico Fashion Fashion No señor Hay algo Hay algo de fondo Que es ese trabajo Duro Que tenemos que tener Que es esas horas Que no ve nadie Que me quedaba Hasta las 3 4 de la mañana Porque tenía que hacerle La entrevista A doña Ford Y yo Mi inglés no estaba Muy bueno Y las pestañas Se me achicharraron Ahí se me quemaron Literalmente Pues estudiando Cada palabra Para que eso saliera Magistral Entonces Para ganarme El cliente Entonces Son esas cosas Que uno dice Yo me gasto Los zapatos En la calle Fueron Fue el tapabocas Fue la pandemia Fue un tiempo Que no fue nada Próspero Para nadie Y que yo decía O para Algunos Fue una bendición Para otros Dependiendo Pero para mí Fue muy retador Estuve a punto De entrar a Telemundo Y eso se cayó Y se cayó Porque los patrocinadores Que eran marcas Un poco más pequeñas Que eran de emprendedores Que también hicieron esfuerzo Por salir En mi programa Pues dijeron Me voy Porque no puedo Y yo como les decía Teo No quedes Venga acá No Me entiendes Y los intercambios Comerciales Son muy buenos Pero hay un punto En el que no te sirve El intercambio comercial Porque tienes que pagar O sea A la vez Tú tienes que pagar Los servicios O sea La cotidianidad De mantener un negocio Sigue ahí Y toca pagar todo Correcto Y siguen los biles Como le dicen Allá en los Estados Unidos ¿Los qué? Los biles Los biles es las cuentas Las facturas Listo Perfecto Si esas no paran Y esas llegan Esas llegan Y llegan todos los días Y uno dice Dios mío Entonces A ver O sea Fue en tiempos De que De verdad Soplaba el viento Fuertemente Y yo digo Estoy parada Por Dios Y por toda esa fuerza Espiritual Que me ha dado Para batallar Para seguir adelante Teo He llorado Me he frustrado En el camino He querido Me he querido De alguna manera Decir Mira ¿Sabes qué? Ya Y de repente Digo ¿Por qué? Dios no se rindió Dios no se rinde Dios es un Dios valiente Un Dios de A ver Dios me dio dones Porque yo voy a soltar Lo que él me dio Esto es una cosa de honra Y entonces agarro Y le echo ganas Y voy otra vez Y me paro Entonces yo creo Que más No solamente Uno tiene que ser integral Teo No solamente Es lo muy profesional Que tú seas Porque si nosotros Somos muy profesionales En lo secular Hablando ahora De la parte Pues espiritual Sí Porque donde te mueves Es bien secular Y casi oscuro Y casi oscuro Correcto Así es Por muchas razones Porque uno ve Arriba Como te digo Hay marcas espectaculares Y pero Pero hay actividades A las que me han llamado A ser presentadora En muchas ocasiones Que yo sé En lo más profundo De reinados Algo así Sí De reinados Y de desfiles de moda Sí Y cosas que yo pues Y eso lo pagan bien ¿No? Sí Pues bueno Fíjate tú que no me pagaron En ese momento Fue por intercambio Fue por intercambio Ah listo Perfecto Por un intercambio Que hablamos de De publicidad Pero bueno No fue el mejor momento Teo Porque vuelvo y repito Esos intercambios En otros tiempos Son provechosos Pero en estos tiempos De pandemias Muy difícil Conceptuarlo Como que realmente Bueno Hubo una retribución Sin embargo Muy agradecida Por esa oportunidad Porque aprendí mucho De esa De ese tema De los reinados Y algo que a mí me encantó Que fue la interacción Con las niñas Porque yo ahí estuve Como coach De comunicación Y les enseñé Uno que otros temas Pues hablar Sí Niñas que no tenían El idioma El español Y fue bien Bien retador Pero fue una época En la que aprendí Y me han llamado Para ciertas cosas Teo Que unas he rechazado Porque definitivamente Pues no No van conmigo Y hay otras Que he dicho Ok Porque hay otra Intención de fondo Que es justamente Fomentar la educación O algo Que me motive Sin embargo Pues no todo sale bien En el proceso Eso no todo A veces sale Como una espera Pero uno aprende A dónde estar Y dónde no Entonces con quién sí Y con quién no Saberse uno rodear De lo que es Y de lo que eres tú O sea Eso no está mal ¿Me entiendes? Eso no está mal Eso es un nicho Muy específico Pero se lo dejo A otras personas ¿Me entiendes? Lo mío es más corporativo Lo mío es definitivamente La parte empresarial Y corporativa Y aprendí A que puedo estar Pero no en todas partes Hay que saber dónde Entonces Con todo el amor Y con todo el respeto Además De eso que viví Y las plataformas Donde me invitaron Porque Porque bueno O sea Simplemente es una experiencia más Y los honro Y los bendigo Y espero que les vaya muy bien Pero yo decidí Por mí misma No De hecho Se entristecieron mucho Oye Pero ¿Por qué no vas a seguir? Y todo esto Yo dije Mira no sigo Porque es una cosa O sea Es profunda Es compleja Foco donde te está llevando Correcto Entonces yo quiero ser obediente ¿Me entiendes? Sí Y en esa obediencia He recibido bendiciones Y no todo el mundo entiende Y comprende esa parte Entonces Imagínate tú que yo me ponga a explicar Y a llevarlo Y no van a entender No entienden No entienden de buenas a primeras Entonces yo digo Mira ¿Sabes qué? Simplemente pues fue muy duro La persona lloró mucho Pensó que bueno Que yo a lo mejor no quería estar Por otras razones Yo le dije Mira ¿Sabes qué? O sea Respeta eso Porque esto es un sentir mío Porque esto Es Dios diciéndome No es acá Es acá Entonces No pasa nada malo Hubo experiencias Aprendí mucho Hubo cosas que también Equivocaciones de mi parte Equivocaciones de parte De la compañía Y simplemente pues eso Hizo que ambos creciéramos Y nos empoderáramos Separadamente Yo en aprender Que no es ahí Y la organización En aprender También O sea Obviamente su forma Y sus cosas Como la hacen Pero fue divino Ese aprendizaje Y los honros Los bendigo Y pienso que más adelante Pronto pues Encontrarán personas Que definitivamente Encajen allí ¿No? Pero sí Ahí va la causa Tienes mucha información Ahí Pero entonces ¿Cómo fue lo de Ford? Ay bueno Lo de Ford fue La heredera de Ford Un gran amigo De verdad Un niño espectacular Que llegó a mi vida No puedo revelar su nombre Porque son estas personas Que no les gusta El reconocimiento En público Y aún así Pienso que Que pues Ahí es como esa parte ¿No? Un poquito como profesional De quién es tu equipo ¿No? De trabajo Pero esta persona Muy conectada A las entrañas Y al ADN de Ford Y me dice Mira Gaby ¿Sabes qué? Te vamos a dar esta oportunidad Voy a llamar A esta otra persona Vamos a hacer esta conexión Porque ya yo le había hecho La entrevista A Elena O Elena En español Elena Ford La bisnieta de Henry Ford De la marca de autos Y ella quedó impactada A ella le encantó Y fíjate yo Mi inglés era So, so Pero me Mira Me lancé una de británica Que ustedes no se imaginan Excelente Yo me lancé una de británica Y yo Mrs. Ford Y ahí con mi acento británico Porque pues yo decía De alguna manera Dios mío Tú me tienes que dar dirección acá Y salió muy bien Entonces Mi equipo de trabajo Expertos Pero de verdad En mis grabaciones Una de las bendiciones Que tenemos Es que grabamos de una O sea Por eso es que yo creo Que podemos hacer esto fluidamente Sí, súper Grabamos de una Y pues ella quedó impactada Y se lo comentó A la persona de comunicaciones De Ford Y la persona de comunicaciones Al mismo tiempo habló con estas personas Y ya había la intención Y Bloom ¿No? Entonces Estamos También en el área social de Ford Así como Goyaki También está Ford Y Ford Found Que es las iniciativas Que tiene la marca Es una gran fundación Entonces apoyamos Sí Apoyamos Ese lazo Y no dejamos En ningún momento También De promocionar la marca Porque lógicamente Pues son los autos Entonces Hay que ¿Cuánto cuesta la camioneta? Una Una pregunta Esa es que Eso te lo digo Casi banal ¿No? Sí, es muy banal Así que te lo digo A otras cámaras Sí, sí, sí Pero mira De verdad Y bueno Y mi gran equipo de trabajo Yo los Los bendigo Ahorita Ahorita Estoy pidiendo Mucha oración Por ellos Porque obviamente Con esto de la pandemia Y todo Pues por ahí Están ahí Medio convalescientes Pero ya recuperándose Del todo Los amo Mis chicos De Fragap Production Y bueno Y ellos Ellos Hacen Hacen algo increíble Que es la edición De mi programa De media hora Y por supuesto Es que yo El señor de ganchos Le digo yo Pero no sé Como invitado Como invitado En mi programa Que es una historia Una historia fenomenal Que lo vamos a traer Próximamente Josie va a estar Haciendo movimientos Para traerlo Como conferencista Acá A Colombia Así que estamos Preparando Acá Esto es abierto Para sus entrevistas Ya sabemos Gracias Gracias Teo Desafío online Llegó la hora Con Teo Sánchez Delicioso Teo De verdad divino Estos momentos contigo Porque son momentos De hablar De los logros Y de motivación Que la gente vea esto Como que sí es posible Como que Un ser humano Corriente Como ustedes Esto soy yo La gente que me conoce Sabe Conoce mi corazón Y que no estoy Para nada Y no soy para nada Banal Ni hay Pues por allá Por las nubes Todo lo contrario Es una persona Con corazón noble Humilde Comprometida Con la sociedad Con todo lo que son Estos movimientos Y con mis colegas Que de verdad están Porque quieren crear Alianzas estratégicas Porque son personas Que dicen Bueno Gaby Podemos hacer esto juntos Y que realmente Sea de beneficio mutuo Porque pues Hay En la vida Hay de todo También está La ley en budo Donde la gente A veces quiere todo Para ellos Y chiquito para uno Entonces Usted lo puede lograr Usted lo puede hacer Usted puede organizarse Que el camino es duro Sí señor Es muy duro Es muy sacrificado Se va a encontrar Se va a encontrar Con de todo Con de todo Con personas Con detractores Con muchos detractores Calumniadores Calumniadores Gente que quiere Destruir su carrera Que quiere verle Que le quiere jalar Hacia abajo Que lo quiere ver llorando Sin lo que usted tiene Pero sabe que Que usted tiene El gran poder de Dios Y un Dios milagroso Que es el gerente De la vida de uno Y con él Con nadie El mal no puede interceder No puede pasar Si está esa barrera espiritual ahí Que es lo que Me ha mantenido de pie Que es lo que me inspira Y una familia Un esposo Que además de que lo amo Porque Dios me lo regaló Es una bendición en mi vida Es un hombre que me ayuda Me apoya Está allí Día, noche Mis mejores momentos Y en los peores Me levanta con sus dos manos Y me dice Cavi Recuerda Tus inicios Recuerda el origen Recuerda De donde venimos Recuerda Que somos luchadores Vamos hacia adelante De un padre Que no se mete En mis asuntos Pero que está ahí Como un águila Vigilando A ver Que le pasa a su hija Y que hay Y una madre Con una sabiduría Increíble Que siempre me dice Dos o tres cosas Y me deja así Entonces Tiene a su familia Tiene a sus verdaderos amigos Yo sí Tiene a personas especiales Como Teo Sánchez Que abre su canal Para decir Vamos a ver Quién es Gaby Esto no lo hace Todo el mundo ¿Verdad? Y gracias por eso Te honro Como comunicador Me encanta Además cuando te dejan hablar No yo Por supuesto Pero cuando te dejan hablar Pues Que síganlo Por favor En sus redes sociales Gracias Gaby En este maravilloso programa De esta radio online Maravillosa Desafío online Que me ha dado la oportunidad De hablar De esta manera Ya como más humana ¿Verdad? Más de quién es Gaby Y no solamente Pues Cómo lo hice Sino también O no cómo lo hice Sino cómo se ve Me estás dando la oportunidad De cómo lo hice No porque es que Mire yo estoy impactada Es porque cuando uno ve El programa De Gaby Pues uno no se la imagina así Como realmente es Porque es que Es un programa Muy bien elaborado Un programa De alto nivel Y que Cuando uno ve ya El trasfondo De lo que hay en esto Que ese era el objetivo De este programa Poder Mostrar Que hay toda una Historia De familia Toda una historia De esfuerzo De trabajo De mucho trabajo Y que aunque hay Una espiritualidad Profunda Arraigada Y de mucha fe Las cosas No vienen solas Los milagros No vienen solos Los milagros Vienen con esfuerzo Con diligencia Y con mucho amor Al trabajo Y de lo que Dios Quiere hacer Con cada una De nuestras vidas Entonces bueno Gaby Muy agradecido Nosotros siempre Terminamos con un desafío O sea que Tú puedas enviar No, no, no Pero el desafío No es como El reto Así como en el programa De Giussetti Que cojas la No, no, no Aquí es que tú Puedas enviar un mensaje A todas las personas Que se conectaron Porque el programa Sigue Se cuelga Lo van a seguir viendo Yo te lo envío Claro que sí Ya yo está compartiéndolo En Facebook Y ya con Mi trabajo De mis community manager También Mis chicas hermosas Que también están allí Entonces un desafío Para Para Todos aquellos Aunque lo has dicho Ya en el final Porque lo resumiste Muy bien Pero Para que puedas Profundizar Y agudizar Un desafío A toda aquella Persona Tanto hombres Como mujeres Las personas Que están empezando El emprendimiento Ya sea en su área Ministerial O espiritual O en su parte De empresa Que desafío Tú les puedes enviar A ellos Para que Crean Que realmente Si hay un Dios Y que es el tejedor De todo lo que nosotros Hacemos Claro que sí Bueno Dios Desde la eternidad Ya conoce Lo que usted va a hacer Wow Excelente Y realmente Pues ese camino Ese camino Ya está Ya está Usted no lo está viendo Usted no lo está viendo Y de eso se trata La fe Muchas veces La fe Pues no es así Como el celular ¿Verdad? Que está aquí Es tangible Lo podemos ver La fe Es algo más profundo Es eso que usted No ve Pero que está Y tiene que confiar Tiene que confiar Y poner todo su corazón Su cuerpo Su mente Su espíritu Comer de la palabra De Dios Para poder comprender Su existencia Cuando usted comprende Su existencia Y se pone al servicio De Dios Usted trabaja para Dios Le estoy dando mi secreto Usted trabaja con alegría Para Dios Y usted cuando se cae Usted dice Dios es el que me levanta Dios es el que hace conmigo Y Dios es el que me quita Y me pone El que cierra puertas Y las abre Usted va a conseguir El éxito No hay otra fórmula Entonces lo reto Lo desafío A que usted hoy Vaya a la palabra Se fundamenta en la palabra Conozca No al Dios castigador Que nos mostraron una vez ¿Verdad? Sino al Dios de amor Ese Dios real Que sí existe Que es el Dios compasivo El Dios de amor Misericordioso El que todo lo perdona Y el que te da una nueva vida Y esa vida en Cristo Es una vida maravillosa Es una vida Que lo invito amigo A que lo viva A que lo conozca A que tenga esa comunidad Esa intimidad Con el creador Con el que lo tejió En el que lo tejió En el vientre de su madre Y lo conoce Mejor que nadie Y que tiene preparado Para usted Algo muy especial Y muy espectacular Y usted va a ser testimonio Y va a ministrar Otras vidas Así como Nosotros lo hacemos Día a día Así que ese es Mi desafío Para usted Vaya a la palabra Braví de Dios Y descúbralo Acérquese Uy súper bueno Bravo Muy bien ¿No? Celestial Este tiempo que hemos tenido Muchas gracias Gaby Por haber Aceptado nuestra invitación Por medio del Mi querido Josie Esteban Josie Esteban Que ha sido el artífice De todo esto Gracias Josie Y bueno Yuseti Muchas gracias Por todo lo que Hoy hemos podido compartir Y bueno pues En la próxima semana Tendremos a nuestro Nuevo invitado De Llegó la Hora Con Teo Sánchez Bueno yo sentí que Esteban Iba a decir algo Sí, sí Sí, sí A ti Teo A ti Gaby A Yuseti Gracias por esta oportunidad Y además pues Escuchar esta historia Tan maravillosa Que creo que hace De gran edificación Este mensaje Que hemos cerrado Increíble Y bueno pues Seguimos adelante Y lo que viene Es maravilloso Y esperamos que Colombia Sea también Una de las sedes De este Maravilloso programa Amén Gracias Josie Bueno listo Mi Yuseti Bueno perfecto Muchísimas gracias Para todas las personas Que se conectaron De verdad Dios los bendiga Espero que el programa Haya sido de bendición Para su vida Porque recuerde que Desafío Online Es vida para su corazón Así que nos vemos En otra próxima emisión Aquí en Desafío Online En nuestro programa Llegó la hora Con Teo Sánchez Y pues nada Dios los bendiga Se cuidan Y pues creo que Ya es hora de hacer El almuerzo Dios los bendiga Chao chao Bye bye El tiempo presente Es Eloy Que en segundos Se convertirá en historia Este es el momento De traer la historia A la actualidad En Desafío Radio Llegó la hora Con Teo Sánchez Eloy Hecho Historia Eloy Hecho Historia Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora De traer la historia Gracias por ver el video.